Música Aquí el doctor ya nos va a tomar las medidas para la guarda, ¿verdad? Es un aparato, se llama Spin Align Se llama Spin Align ¿Aparato? Para salenarnos aquí con unos... Sí, pues ya vas a tener la dentadura bien chida Colgate para que me contrate y colgate Pues ya, aquí andamos, al rato les platico más qué pasó y todo eso No, no, lastimo Ahorita no, no es más No hemos solicitado el doctor, ya no andan hablando Ya, pero miedo de rogar, no confesas No, está bien, yo también de repente aplico esas, nomás que a mí sí me dejan rolar Tres días después Tres días después Vamos a hacer un pastel de la boca de San Diego Vale Bueno, pues todo eso es la próxima vez, ¿eh? ¿Dónde está? ¿No? Un España ¿Qué pasa? ¿Lannego ¿Qué pasa? Político ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te molesta? ¡Gracias! ¡Aquí está aquí! ¡Girla, ¿está triste?! Ya, ya se va No, pues ya venimos saliendo Ya venimos saliendo yo y mi mamá El niño anda espantando a los moscos Pero No, pues yo creo que le dijo a su mamá Que le iba a pagar Ya con 10 moscos Ya saca para los tacos Los taquitos de Venimos saliendo de acá Del dentista y no, la neta si me dolió Es que déjenme voy de este lado Porque según acá tengo que estar Nomás que no alcanzo a bloguear bien Pero como que ya me quedo chueco Ese era mi suegro el que va a pasar A ver, muéstrate el taco Pues aquí vamos Ese señor Era mi suegro Ese que va para allá Mira que él va bien enamorado Así iba yo en esos tiempos Ya se acabó Ahorita van a ver Me metí un aparato Y casi me saca toda la mandíbula Me dolió Traigo bien Bueno, me dolió más el de arriba Que el de abajo El de abajo no pasó nada El de arriba sí Como que se le olvidó Que me había dejado ahí la pasta Y así lo jaló No sé Pero pues ahí vamos Ahorita vamos a ir para la copa Porque debemos mucho No digas nada Ya nos exhibiste No digas nada ¡Suscríbete!